A mí me gustaría decir una cosa antes de acabar. Habla, 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 habla. Habla, 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 lo digo yo. Habla. A ver, la foto no era un montaje. Soy yo en Los Toros, pero fui acompañada a un amigo mío que su hijo lo había abandonado por irse a Tarifa con una muchacha. El hijo estaba enamorado hasta las trancas, también hay que entender muchachos. Eso no se lo haría a mi padre. Ni yo, ni yo tampoco. ¿Y el máster? Ay, el máster, está en to, chiquilla, el máster, no se te escapa. El máster no era un máster, era un cursillo que hice de acupuntura y lo inflé un poquillo para engordar el currículum. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? Ya ha puesto inglés nivel medio, what's your name? Sí, nos conocemos. Pero bueno, que si me queréis condenar por acompañar a un amigo mío que estaba solo o por intentar buscar trabajo, os pido perdón. Pero lo importante no es el pasado, sino el futuro de este pueblo. Y a mí este pueblo me ha cambiado. ¿Y por qué tenemos que creerte ahora? Mira, porque desde que he llegado aquí me habéis tratado como si fuera uno más del pueblo. Y me encanta el sitio y me encantan los paisajes y las tradiciones. Bueno, me gusta mucho jugar, veis vos, con una pata de jamón y la verdad que lo que más me gusta es la gente. O sea, ustedes. Así que mira, si no me votáis mejor, mejor, mejor para mis rivales. Es que si me votáis y queréis que sea vuestro alcarde lo seré para toda la vida. Sí, cariño, ven aquí, ven, ven, que lo quiero decir aquí delante de todo el mundo, ven. Esta Irene es mi prometida y quiero que sepáis que me encantaría casarme aquí, en este pueblo, tener un hijo en este pueblo y hacerme mayor y no tener jubilación en este pueblo. Así está, muchas gracias. Bueno.